Bueno, pues vamos a hacer un vídeo sobre el sonómetro Este es el sonómetro, el Bruehl Crael El 2270, el modelo G4 Este es del Colegio de Aparejadores de Almería Y vamos a hacer pues una breve introducción a lo que es el uso de este aparato Este aparato es un aparato muy preciso Que viene con sus precintos de controles anuales Para que se vea que el aparato no se ha manipulado Aquí en el lateral tenemos un puntero táctil Aunque la pantalla también es táctil Y vemos como el instrumento tarda en arrancar Porque realmente lo que tiene dentro son varios programas Que en función de las necesidades Cada usuario adquiere a la marca, en este caso en el Colegio de Aparejadores Bueno, pues aquí vemos como está arrancando Aquí en la parte de abajo, ahora mismo lo tengo cargando Aquí en la parte de abajo, no sé si se aprecia Aquí tenemos varias tarjetas La de abajo es la que utilizamos para cada usuario Y arriba una del Colegio de Aparejadores Bueno, pues entramos Y básicamente lo que vamos a hacer es una demostración de lo que serían medidas ambientales Medidas ambientales lo que vamos a hacer va a ser medir niveles de emisión Niveles de emisión que es lo que quiere decir Pues vamos a medir el ruido que llega al micrófono Para realizar estas mediciones, pues lo que vamos a medir Va a ser con la actividad funcionando y con la actividad sin funcionar Y luego, de los valores que tomemos en campo Pues luego haremos correcciones por tonales, impulsivos, etc. Y haremos la corrección El valor sobre el que se trabaja en la normativa Pues es el LAIQ A ver si se ve bien Luego, por ejemplo, en esta pantalla Pues tenemos diferentes vistas Donde podemos ver el espectro Que realmente el LAIQ Lo que es, es una Una representación Todos estos valores, cuando grabemos ahora Todos estos valores se van a quedar En una representación Por un valor que va a ser el LAIQ ¿Vale? El tiempo de inicio Pues es el Vamos a tener el tiempo que dura la medición Que se indica aquí Y aquí vamos a tener El proyecto Donde estamos Y la plantilla En este caso, pues yo tengo una plantilla de ambientales Analizador de frecuencia A un canal Y es la plantilla 01 Súper importante Pues cuando estamos trabajando con el aparato este Lo primero Sería Irnos Esto es 6 medidas que he tomado antes ¿Vale? Que he estado haciendo una provecilla Entonces para Cada Cada fuente O cada actividad O lo que queramos evaluar Vamos a tomar 6 medidas Con la actividad funcionando como poco Y 6 medidas Con la actividad sin funcionar Entonces Pues por ejemplo Yo Lo que he estado grabando Aquí tenemos Diferentes Pruebas que hago Entonces creamos una carpeta nueva Ok Lo pincho Le doy a renombrar Borramos Borramos Y pongo Pues 11 Voy a poner Bot Si me equivoco No pasa nada Bot 3 Vale Una vez que esto Pues le doy al enter Y ahora una vez que estoy aquí en la carpeta de voz 3 Pues le doy aquí Y le digo abrir Vale Ya estoy En En esta carpeta Y entonces pincho la V Le doy ok Vale Ahora estaríamos viendo aquí El El espectro Entonces Antes que nada Lo que vamos a hacer Va a ser enchufar El cacharrito este Que este es Un aparato Que simplemente Lo que hace es que nos va a servir Para Para ver Las medidas Antes Y después de la medición Entonces Para medir Le daría ahí Ahora está midiendo el aparato Va a medir durante 10 segundos Y ahora esta medición Pues la podríamos Grabar o no grabarla O tirarle una foto Entonces Esto Lo hacemos Antes de tomar Cualquier medida Y luego cuando hayamos terminado Pues no vaya a ser Que el aparato haya cogido un golpe O lo que sea Pues volveríamos a medir Y nos tiene que volver a dar Los 93,8 En esta vista Tiene decimal Y en esta vista Directamente No tiene decimal Vale Aquí en esta vista Tenemos Los Tenemos niveles pico Diferentes tipos de niveles Para evaluar Pues si hay impulsivos Si hay baja frecuencia Y todo eso Entonces pues vamos a hacer Un ejemplo De El El aparato midiendo Vale Pues aquí Ahora mismo Como teníamos El El comprobador Por decirlo de alguna forma Pues veamos como salen valores Muy altos Y aquí En el valor de resumen El valor de resumen Pues sale 93 Y algo Estamos midiendo Un tercio de octava Vale Y aquí nos dice La fecha Cuando la medida Está sin Sin grabar Aparece un asterisco Vale Cuando yo le doy A guardar Que es este botón Pues se quita el asterisco Y pasaría al siguiente nombre Entonces yo Esta medida La voy a descartar La medida actual Se reiniciará Ok Vale Y entonces simplemente Pulsamos el botón De medir Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser una prueba De medir mi voz Entonces Esto está en verde La medición Va a durar 8 10 segundos Y una vez que Se terminan Los 10 segundos Pues Se pone naranja Y guardamos Vamos a aprovechar Que está pasando Una ambulancia Y vamos a ver Lo que Graba Con el paso De la ambulancia Aunque Al analizar Al Lea Y Ser como una integración Si detecta un pico Ese pico Si no se mantiene Durante un cierto tiempo De la medición Pues no va a ser Representativo Y no va Pero en cualquier caso Conviene Cualquier evento Que sucede Durante la medición Si no lo queremos Grabar Pues no pasa nada No lo grabamos Y ya está ¿Vale? Este lado Ya lo hemos guardado Ahora Estaríamos haciendo La tercera medición Aquí tenemos Los El contador De los 10 segundos Si nos pasamos Aquí Pues podemos Ver los diferentes Valores ¿Vale? Y Un poco más Aquí en el espectro Pues vemos Las barritas Que son Blancas Son los máximos Que he alcanzado Los máximos Que he alcanzado Y Las que están En 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 verde Por decirlo de alguna forma Son las actuales Por la cuarta Voy a medir La quinta Aquí Observamos Los niveles De la curva En A Con la ponderación A Y con la ponderación C La ponderación C Siempre da Normalmente Valores Más altos A baja frecuencia Ya tenemos Guardadas Las 5 Vamos a guardar La 6 Ahora por ejemplo Está pasando Un helicóptero Claro Lógicamente El aparato Tiene mucha precisión Pero no ha escapado De discernir Lo que está midiendo Entonces Eso es súper importante Ese concepto Tenerlo en cuenta Es súper importante Bueno Nosotros hemos grabado Ahora las 6 Medidas De la fuente Funcionando Y ahora Mediríamos Otra vez 6 medidas Con la fuente Sin funcionar Esto nos llevamos A estudio Y corregimos Concursivos Tonales Según los valores Que ya hemos obtenido Y bueno Pues eso es básicamente El El nivel De ambientales De un Analizado De frecuencias Para temas ambientales Esto podríamos medir Lo que le llega Al vecino de arriba Lo que le llega Al colindante Pero solo De la actividad Funcionando Sin funcionar También podríamos medir Niveles A la exterior A un metro y medio De fachada De Pues de la actividad Bueno Pues básicamente Eso es todo Luego Los ensayos De aislamiento Pues ya se hacen Con una fuente Normalizada Y ya son Otro tipo De ensayo Lo que hele rado Foen raus ¿Vadí? Lo que Lo que Lo que Lo 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 Lo